Yo puedo operar sobre él, yo tengo derechos sobre Moisés, porque yo tengo los zapatos de Moisés Ahora que yo entiendo por qué Dios le dice a Josué, Josué, quítate los zapatos que es que me van a venir a reclamar tu vida Y yo necesito enseñarle al diablo, no, 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 yo soy el dueño de la vida del hombre, el dueño de este zapato Ahora que yo sé por qué Cristo le está lavando los pies a los discípulos Hay gente que dice, es que él era humilde, no, no, deje su coro, es que él lo está preparando para algo Le está lavando los pies porque viene algo muy fuerte, ¿sabe lo que viene? Está veniendo las armaduras del creyente allá en el libro de Efesios capítulo 6 Nos dieron una espada que es la palabra, nos dieron un cinturón que es la verdad Nos dieron un yelmo que es la salvación, nos dieron una coraza que es la justicia Pero nos dieron unos zapatos que son los calzados del evangelio Para que cuando usted se fuera un demonio, que el diablo diga, ¿qué está haciendo? No, yo tengo el zapato, oh my God, yo tengo el zapato del dueño de la unción Quítese un bendito zapato y agárrelo ahí Diga, yo tengo un zapato de Dios Y todos mis locos que agarren un zapato de la mano, rápido Siento el fuego de Dios ahora sí, ahora sí Proféticamente eso que tiene en tu mano no es tu zapato Wow, eso no es el zapato tuyo Eso fue allá en los aprestos del evangelio Para que cada vez que eche fuera una enfermedad Para que cuando eche fuera un demonio Para que cuando eche fuera una potestad Para que cuando dé una orden en los aires Alguien te pregunta, ¿y con qué autoridad tú haces esto? Tengo el zapato del que hizo el cielo y la tierra Tengo el zapato del que tiene todo el poder en el infierno, en el cielo, en la tierra Alaba a Dios si puede en esta hora Yo tengo el zapato, yo tengo el zapato Oh gloria, yo declaro que así como tú agarras ese zapato Tú agarras el zapato de la autoridad de Dios sobre tu vida Y este 2012, ahora entiendo por qué dice Todo lugar que pisara la planta de vuestros pies Cuando pise la planta de tus pies Lo va a pisar con el zapato de Dios Y cada lugar que pise es territorio de Dios Es territorio marcado En ese trabajo ya el diablo no manda, el que mande es Dios En tu casa algo va a pasar Tus hijos van a venir llorando Tu esposo abarraza La valla cicatada Yo veo que Dios va a salvar tu esposo Va a salvar tus hijos Va a salvar tu familia Porque alguien va a llegar con un zapato ¡Ay! ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Quiero compartirles tres versos que me cambiaron la vida para siempre Si usted lo recibe Jamás usted va a ser la misma persona Declaro que esto que voy a leer Que es la Biblia Se te queda incrustado en tu mente Y en tu corazón Todos los días de tu vida Que estos tres versículos Te cambian la existencia Para toda tu vida Yo un día Me desperté a leer Le dije Señor que leo hoy Y Dios me dijo Quiero que lee Juan Apocalipsis capítulo 5 Sé que Juan tuvo una visión Y Juan dice Que él vio a Dios sentado en su trono Y que tenía un libro En su mano derecha Y un montón de cosas Y Dios me dijo Quiero enseñarte algo Y yo dije Señor Yo he leído mucho Juan 5 Y yo le dije Tú no lo has leído Tú lo has pasado por encima Léelo ahora Yo voy a compartir Lo que yo aprendí Oiganle que dice Juan 5 3 versículos El verso 11 Juan Entre las cosas que ve Dice Y miré Y oí la voz De muchos ángeles Alrededor del trono Y de los seres vivientes Y de los ancianos Y su número era Millones de millones Diga conmigo Millones de millones Millones de millones El verso 12 dice Que decían a gran voz El cordero Que fue inmolado Está hablando de Jesús Es digno de tomar Número 1 El poder Número 2 La riqueza Número 3 La sabiduría Número 4 La fortaleza Número 5 La honra Número 6 La gloria Número 7 La alabanza El último verso Que es el verso 13 Dice Juan dice Vi a todos los creados Que estén en el cielo Diga a todo el mundo Conmigo En el cielo Y vi todo lo creado Que hay sobre la tierra Diga conmigo Sobre la tierra Y vi todo lo creado Que hay debajo de la tierra Diga conmigo Debajo de la tierra Y vi todo lo creado Que hay en el mar Diga conmigo En el mar Y haz todas las cosas Que en ello hay Oí decir Al que está sentado En el trono Y al cordero Está hablando de Jesús Sea la alabanza La honra La gloria Y el poder Por los siglos De los siglos Si usted Analiza Lo que yo leí ahí Juan está describiendo Todo lo que vio Yo quiero que esto Se le quede grabado En la mente Y en el corazón Él dice Yo vi todo lo creado Que hay en el cielo Está hablando de ángeles Está hablando de querubinas De serafinas De arcángeles De toda especie del cielo Dice Yo vi todo lo creado Que hay en la tierra Está hablando de seres humanos De animales De árboles Está hablando de todo lo que hay en la tierra Está diciendo Yo vi todo lo que hay en el mar Está hablando de tiburones Ballenas Está hablando de delfines Está diciendo Yo vi todo lo que hay debajo de la tierra En su lenguaje Está hablando de demonios Y un montón de cosas Juan dice Yo vi todo eso Postrado aún Adelante del cordero Diciendo Él sea la gloria La honra La alabanza Por todos los siglos De los siglos A mí me enseñaron Que cada gente Cada presidente Tiene jurisdicción Sobre su país El presidente Hugo Chávez Es el presidente de Venezuela Y él es el que manda allá El presidente de esta nación Se llama Leónel Fernández Y usted quiera No hay que respetarlo Porque es la persona Que está puesta en autoridad El presidente De Estados Unidos Se llama Barack Obama Tiene que respetarlo Y ellos mandan Sobre su jurisdicción Y yo quiero saber algo ¿De dónde sale Un personaje en la Biblia? Que Juan dice Que vio todo lo que hay en el cielo Todo lo que hay en la tierra Todo lo que hay en el mar Todo lo que hay debajo de la tierra Que se postraron Delante de Jesús Diciendo A él Sea la alabanza La gloria La honra Y el poder Y de dónde salió este hombre Si cada quien manda En su área Cada quien manda En su país Y para usted adorar a alguien Usted tiene que respetarlo Para usted adorar algo Usted tiene que respetarlo Y reconocerlo Como autoridad superior ¿De dónde salió este personaje? Que lo respetan en el cielo Lo respetan en la tierra Lo respetan en el mar Lo respetan en el infierno Lo respetan en todas las esferas Que se llama Jesús ¿Quién es ese personaje? Ese personaje dijo Voy a estar con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo El Espíritu de Dios Me dice Antes de entregar Quiero que vengan 300 mujeres Rápidamente Aquí al frente Rápido Incluyendo Uriere Venga Olvídese ya Venga Busca Vá, 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 vá Vá, vá Dios Quiero que haya dos personas Allí En las escaleras Porque Hay unos milagros Poderosos pasando Y quiero que usted vaya allí Y le diga a alguien Tú eres digno Tú Solo es tu Señor Urra, mamá, say, ala, vacía Solo es tu Bucatar, mamá, so, co, urra, vacía Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Tú eres bueno Tú eres bueno Tú eres digno Dios Eres digno Eres digno Eres digno Aleluya 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 Señor Tú eres mío Sólo tu Señor Es fecha del poder Esto que levanta su mano bien alta por favor Levanta su mano bien alta Hay tres mujeres Y vinieron con un problema de Desquites en el seno Y se sentían Ahí estaba la bola Se sentían Ya no está Hace rato que se fue de usted Urra vaca Quiero que salga corriendo allá Quiero oír tu testimonio rápido Son tres mujeres Pero quiero que deje su mano allá arriba Todo el mundo allá atrás Levanta su mano Levanta su mano Siento que usted recibe este decreto Profético de este nuevo año Yo te exalto Inclina su rato y recibe este decreto Aleluya Como profeta de Dios Yo hablo sobre ustedes Y yo declaro que en nombre de Yeshua Jamansía Ustedes van a un nivel de gloria Como el que nunca han visto A partir de este nuevo año Estoy declarando que ustedes son promovidos A una dimensión sobrenatural Estoy proclamando Estoy proclamando que todo lo que tú toques Se sana Todo lo estéril Es reproducción Todo el agua estancada Corre como río Va, corra, va, sal Esto es muy poderoso Esto es muy poderoso Estoy proclamando Estoy proclamando Milagros creativos a través de tu ministerio Cuando tú comiences a cantar La gente se va a sanar Cuando comiences a enseñar A predicar la palabra Alguien va a haber milagros creativos Sin que tú ores Cuando llegues a su trabajo Al te va a decir ¿Qué me pasa? Cuando tú me diste la mano Sentí corriente Cuando te integres a tu familia Algo va a pasar Cuando le pongas la mano a tu esposo Tu casa es restaurada Tu hogar es restaurado El diablo suelta a tus hijos El diablo suelta a tu esposo Suelta a los hijos Suelta a los esposos Suelta a los hijos Barra, saca, baja Estoy viendo como el diablo Lo suelta de raíz Lo suelta, lo suelta, lo suelta Lo suelta Estoy viendo llaves espirituales Quiero que abra y cierre tu mano Abre y cierre tu mano Dios está dándote llaves Llaves para accesar A lo sobrenatural Estoy hablando para que Cuando ustedes salgan de aquí Vengan una revelación Tan grande Que usted nunca ha recibido La ciencia de Dios Es sobre ti Los dones de Dios Se activan sobre tu vida Se activa lo profético Se activa lo profético Vamos, se activa lo profético Se activa la sabiduría del cielo Se activa la virtuosidad La revelación Los frutos ¡Wow! Alguien que está recibiendo esto Se activa, se activa, se activa ¡Se activa ahora! ¡Wow! Se activa Se activa Levanta esas dos manos Levanta hoy el día de conflicto El nombre del Dios de Jacob te defienda Te envía ayuda desde el santuario Te envía ayuda desde el santuario Y desde Sion te sostenga Haga memoria de tus ofrendas Acepte tu holocausto Te dé conforme al deseo de tu corazón Y cumpla todo tu consejo Ningún alma forjada en tu contra El que te levante contra ti Lo hará sin Dios Todo lo que emprendas en este año Va a ser de victoria Los diseños del diablo en tu contra se rompen Los diseños de enfermedad se rompen ¡Se rompen ahora! ¡Se rompen ahora! ¡Ah! Los diseños de brujería caen por tierra De hechicería, de división, de enfermedades Todos esos diseños del diablo son destruidos por completo Todo argumento del diablo en tu contra destruido totalmente Y yo como profeta de Dios Establezco los diseños de Dios sobre tu vida Hay cosas que se crearon en la eternidad para ti Declaro que tú te conectas con ella esta tarde Tú chocas con lo que Dios creó para ti desde la eternidad Ese ministerio, ese hogar Esa familia se salda en las deudas Declaro una unción milagrosa Declaro una unción milagrosa en tu finanza Algo le pasa a tu finanza Algo le pasa a tu finanza Y se salta en las deudas y viene provisión de Dios El manto de miseria cae por tierra El manto de escasez se rompe ¡Avaz, falla! ¡Se rompe ahora! Se establece el manto de bendición Dios va a te bendiga y te guarde Dios va a resplandecer su rostro sobre ti Alce a ti su mirada Tenga de ti misericordia Pon en ti su paz A partir de hoy Declaro un antes y un después del primero de enero de 2012 Para tu vida y ministerio Donde la gente te oiga predicando Va a decir ¿Qué te pasó? ¿Qué le ocurrió a tu mente? Estoy viendo en mi espíritu ahora mismo Hay gente que Dios le está operando el cerebro Para meterle ciencia ¡Wow! Algo le está ocurriendo a tu cerebro allá atrás Hay muchachos de Dios que Dios le está metiendo ciencia al cerebro Está metiendo sabiduría de alto nivel Voy a revelarte cosas dice el Señor que nadie ha recibido jamás Vienen revelaciones de alto nivel Te prohíbo que te mueras antes que veas lo que Dios dijo sobre tu vida Te prohíbo que te mueras antes de que veas el cumplimiento de Dios en tu vida Tú no te mueres Y lo grave es que tus enemigos Tus enemigos tampoco se mueren Porque ellos van a ver con sus ojos lo que Dios va a hacer en tu vida Tus enemigos verán lo que Dios hará contigo Tus enemigos van a observar como Dios te levanta Tú sales de la tierra del olvido Estoy viendo más de 500 personas cautivos en la tierra del olvido ¿Sabe qué es eso? No te llaman, no te invitan No consideran el don de Dios que está en ti Es como si tú no existieras Abasquita, abasaya Hay una carga de adiós en ti Es tu fidelidad Es tu fidelidad Viene honra pública para ti Viene respeto La gente te va a respetar La gente va a saber que eres un hombre o una mujer de Dios Y te va a respetar Y te va a tratar como tal Finalmente póngase todo el mundo la mano en su corazón Todo el mundo diga con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mil milagros Recibiré Y se He transformado Yo sé Ok, vamos a orar por ustedes que están aquí al frente La Biblia dice Con la boca se confiesa para salvación Y con el corazón se cree para justicia Así que por favor quiero que usted Haga esta oración conmigo con sus ojitos cerrados ahí Tiene que hablarla Que el diablo la oiga No la haga en su mente Exprésela Satán necesita oír Usted no se imagina la bendición que es Que el primero de enero Usted diga diablo yo a usted no lo quiero Yo quiero a Dios Su vida va a cambiar completamente Hágame caso Haga esta oración en voz alta El pueblo en comunión Esto es serio Vamos Todo el mundo que está acá al frente Dice conmigo Señor Jesús En este día Yo te recibo Como mi salvador Inscribe mi nombre En el libro de la vida Bórralo del libro de la muerte Yo confieso Que Jesucristo es el Señor Yo me declaro libre Yo renuncio a Satanás Yo no quiero a Satanás en mi vida Yo quiero a Jesús en mi vida Y es por eso que a partir de hoy Jesucristo es mi dueño Ayúdame a perseverar Hasta el último día de mi vida Soy libre Soy salvo Soy libre Soy propiedad de Jesús Desde ahora Y para siempre Gracias Señor Amén Ahora yo quiero a esa multitud de evangélicos Que está ahí Extiendan la mano Se donde están ellos Por favor Nosotros vamos a orar por ustedes Ustedes cierran sus ojitos Y les sugiere que están ahí Dejan los ojos abiertos En el nombre de Jesús Lo atamos al reino de Cristo Para siempre Lo declaramos libre Se abren las cárceles de su alma Y todo pacto con las tinieblas Y todo vínculo con los demonios Se suelta ahora Y ustedes son libres Por las llagas del Cordero Ahora mismo Todo pacto de brujería Sobre su vida Se quebranta de raíz Y sobre ustedes prevalece La salvación de Jesús Lo ato con cuerdas A los cuerdos del altar Y lo declaramos evangelistas Pastores, misioneras Cantantes, profetas de Dios Declaramos que ustedes son hijos E hijas de Dios para siempre Declaramos que el Espíritu de Dios Toma control de su vida Y que ustedes son investidos De poder de Dios Que el manto de miseria De derrota y de demonios Se quebranta sobre de su vida Y que a partir de hoy Ustedes comienzan a considerar Servirle a Dios fielmente Entra el Espíritu de Dios Sobre ustedes Reciban el Espíritu de Dios Sobre ustedes Recibanlo Y sus vidas cambian La depresión se va para siempre Y a partir de hoy Son propiedad del Cordero de Dios Gracias Señor En el nombre de Jesús Oiga tres cosas finalmente Número uno Ore a Dios Orar es hablar con Dios Vaya de rodillas todos los días Y ore en el nombre de Jesús Pídale por sus hijos Háblale de su vida Háblale de las cosas Que usted tiene Que no le agradan a él Y le ayúdame Dios Número dos Lea la Biblia La fe viene por el oír la palabra Número tres Vaya a la iglesia Alguien ahí A lo mejor tome su nombre Y le va a decir Donde usted puede ir Con vegancia Así que denle un aplauso Al Señor Jesucristo Por estas vidas Un fuerte aplauso Les amamos en el nombre del Señor Lo que nosotros hacemos En estos casos Establecemos palabras De poder De decreto Ustedes son miles Yo no puedo bajar Y ministrarla a todo el mundo Siempre cuando terminan Estos eventos Aparecen 800 gente Ore por mi Por favor Ya yo desate Todo lo que yo tenía Sobre usted Usted se va cargado De Dios No siempre que le ponen La mano Nada más que usted recibe Un profeta usa El poder de la semejanza Creativa Y declara sobre usted Si usted cree eso Usted se va bajo esta carga Porque una multitud así Usted lo que hace Que da un mensaje De poder Y hace un decreto De poder O de poderoso Usted jamás se le ocurra Cuando le inviten A un asunto Comenzar a orar por todo el mundo Porque se vaya a las 5 de la mañana De aquí En esa hueva blanca Que está allá Trae un montón de audio De DVD Yo tuve un congreso En Santo Domingo Invité al apóstol Rafael Ramírez Y grabé un par de mensajes De ese congreso Y lo tengo ahí Todo eso Si dividí Todo va Una ofrenda De 100 pesos Para usted Así que lléveselo Ale va a estar conmigo Que allá atrás Y usted llévese eso Para su casa Ahí dividí Ahí Yo tengo un nuevo dividir Predicando en la iglesia El pastor Juan Carlos En 7 horas Un asunto Fuera de lo humano Todo eso está ahí Así que finalmente reciba Levanta su mano Y reciba Esta palabra final Pueblo de Susúa Y todo el que vino hoy Yo declaro Que tu eres tierra fértil Para recibir esta palabra Y que tu Y que tu asimilas Esta palabra Y que te vas de aquí Sabiendo que a ti Te parieron en la cruz Que tu eres resultado De la cruz en el Calvario Y que tu eres resultado De la Pascua de Dios Y que tu no eres Cualquier persona Sino que tu eres importante En el reino de Dios Y que hoy tu te vas Con identidad de aquí Tu te vas con identidad Sabiendo que tu representas A Dios en la tierra Y que a ti se te dio poder De hoyar serpientes Y escorpiones Sobre todo a fuerza Del enemigo Y que nadie te pueda hacer daño Es cuestión de que tu lo sepas Y lo actives sobre tu vida Y claro que cuando llega A tu casa La atmósfera está cargada De Dios Y que tu marido Si es impío Está controlado Llorando Porque se quiere convertir Tus hijos vienen a Cristo Toda tu familia Este año El diablo suelta Toda tu familia Tus hermanos Tus primos Tus tíos Tus abuelos Todos vienen a Jesús Este año Yo lo estoy declarando Este año Tu salgas todas las deudas Y Dios te da un techo propio Para que viva Recibalo Dios te da tu vehículo Para que no estés Desprovisto en la calle Dios te prospera Se abren las puertas Del mundo Para tu ministerio Y te comienzan a llamar Gente que tu nunca creíste Te comienzan a escribir Te comienzan a enviar Mensajes de texto Te comienzan a enviar email Diciendo Te necesito Ministrando conmigo Gente que no llegó A tu mente Y a tu corazón Esas voces ungidas Salen de la tierra Del olvido Y las emisoras Comienzan a sonar Tu música La gente comienza A oír tu cántico Tus mensajes Comienzan a ser Escuchados Y la gente se comienza A sanar Con la palabra Que Dios puso En tu vida Recibanos diciendo Un amén Dios le bendiga De gran manera Un aplauso fuerte Señor Amén Amén